habría que comprar con uve pero no sé joder tío no lo sé que tengo que hacer con uve tengo que comprar ahora mismo técnica objetos ahora mismo no voy a comprar nada con uve voy a probar con uve a ver qué sale solo vale a ver si sale algo sin masas secas lo que no sabemos ronak pueden mirar realmente cuántas misiones hay en el débil my cry 5 ya no el tiempo pero si las números de misión ex de misión ex tenemos que cumplir un sueño vale aquí atrás ni nada vamos a ver no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿What? Tras invocar a Shadow, pulsa triángulo para que ejecute ataque a distancia corta. Pero si no hace nada, lo hace solo, tío. Pulsa círculo junto a un enemigo moribundo. Shadow no puede rematar a un enemigo moribundo en casa personalmente. ¿Vale? Joder, me mola este personaje, ¿eh? Eso de que me tenga que ocupar yo personalmente mola mucho. ¡Guau! Ataca al cuadrado atrás, invocar a Griffon, pulsa el aquí para ejecutar ataque a larga distancia. Horizontalmente aquí, uso el aquí para esquivar ataques. Vale. ¡Guau, tío! ¡Brutal, eh! Vale. Perfecto, tío. Mil gracias, loco. Jugando con Uncle Crew. ¿Uncle Crew? ¿Pero cómo que estoy jugando con Uncle Crew si yo no veo a nadie, tío? No entiendo, loco. No entiendo por qué me pone que estoy jugando con alguien si se ve en principio que estoy solo. Es que no lo entiendo. Es algo que no... Que todavía no me sé explicar. No sé. Pero... Yo he pensado lo mismo, que estar haciendo la misma parte, pero... ¿Qué finalidad tiene? Porque ahora mismo no lo entiendo. No entiendo cuál es la finalidad, ¿sabes? Si tuviera alguna finalidad, pues sería totalmente comprensible. Pero ahora mismo no tiene ninguna finalidad. No lo entiendo, tío. No lo sé. Puedes jugar con los tres personajes. Si lo haces online, cada uno puede hacerlo con un personaje. Pero los tres en la misma escena, si es que al final yo... A mí un cop o un multi que me gusta, es todos en la misma escena. No me gusta... No me gusta que sea... No me gusta que sea... No me gusta que sea diferentes escenas, sino es una gilipollez. No lo entiendo ahora mismo, tío. La verdad que ahora mismo el tema del cop de aquí me tira un poco... Me tira un poco con intriga y con dudas. Porque no entiendo... No entiendo el significado de cop si realmente no estás viendo a tu otro compañero. La verdad, para mí ese es el significado cop de toda la vida. Ver a tu otro compañero y poder hacer combos entre vosotros mismos. Ahora mismo la verdad que no entiendo nada. Ahí abajo hay algo, pero aquí también hay algo. Así que... Se abre un nuevo camino. Si, se abre un nuevo camino. Vale. Parece de gratis. Vale. Se ha quedado seco. Por aquí... No hay nada. Y nos vamos. Vale. Ya si nos podemos ir tranquilamente. Durante juego, ahora cinco capítulos que nos permitirán seleccionar a cualquiera de los tríos personales. No puedo generar llamar a mí que se ha ayudado a alguno de ellos. Ya, ya. Eso sí. Eso sí. Pero eso al final... Ahora ve. Ahora, por ejemplo, estoy jugando con otro. Me pone que ahora estoy jugando con otro. Golpear enemigos. Recibir daño. Regenerar indicadores de Tiger. Vale. L1 por indicador Tiger, nivel 3. Tu indicador Tiger, nivel 3. Puedes usarlo para invocar al Neidman. L1. Vale. 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 Ahora mismo no sé ni cómo rellenar el indicador como tal, pero la verdad. Vale. Acabo de invocar a la bestia. No sé qué hace. Vamos a verlo. No está nada mal. Ah, vale. He conseguido la primera S, ¿no? La primera S da un trofeo. Vale. Primera S. No está nada mal, la verdad. Está bien. ¿Esto qué es? Gema blanca. Piedra gema blanca. Espíritu demonioca cristalizado. Recupera algo de... Vale. Ahí arriba hay cosas. Vamos a cogerlas porque nos van a venir bien. Para mejorar tantos personajes. Que todos los personajes que podamos mejorar, o todo lo que nos podamos mejorar, serán luego facilidades a la hora de... Uh. Cuando me ha llevado hasta aquí arriba es porque aquí arriba puede que haya algo interesante. Sí, señor. Qué buena guía. Qué buena guía. Las gemas rojas siempre han sido unas buenas guías. Allí no creo que ya hubiera nada. Vamos para allá. Es una gilipollez, la verdad. Yo no entiendo... No entiendo ahora mismo la finalidad del multi. No lo sé. Incapacitados. Tu mascota demoníaca dejará de moverse si recibe demasiado daño. No permite la vista indicador. Vale. Que no haga mucho daño. Ahora que me ha pasado tiempo. Vale. Intentemos que no le hagan mucho daño. Si no, nos lo dejan incapacitado y así no puede atacar. Vale. Ahí arriba hay estos blancos. ¿What? Vale, vamos a ver qué se abre ahora. Qué se abre ya por ahí. ¿Se quedará el puente? Esto es donde estuvimos antes, creo, ¿eh? Oh, qué bueno. Oh, hay una esquemita amarilla. Se va a coger. Pero ya. Gema dorada. Vale. Es lo que nos da un tipo de continuación. Vamos. Casi, casi como si fuera... Un respawn. Llamémoslo así un poco... Vale. Cogemos otro bicho de esos. Una cría de Higgot o Niggot o como se llame. Está rotísimo eso, tío. Madre mía. Está muy roto eso, tío. Muy, muy roto. Vale. Traer una gema dorada, fragmentos de gema púrpura... Eh... Cuatro. Reúne cuatro y aumenta... Vale. Aumentamos el cargador. Será aumentar el tiempo. Quiero pensar. O intuyo. No lo sé. ¿Y esto qué es? Se rompe. Vámonos para abajo. A ver. Por aquí hubiera algo. Aquí no hay nada. Hay directamente que bajar. Hace tiempo que no nos encontramos una misión secundaria de esa, ¿eh? Hay que buscar bien porque no estamos encontrando... Nada. No, no nos encontramos misiones... Eh... Las misiones secundarias de hacer cosas o conseguir cosas. No sé si es que me estoy saltando demasiadas. Que creo que no. Usa una unidad de indicador para... Si realmente detaques enemigos durante un tiempo con más potencia. Nah, no. No vamos a utilizar eso. Bueno, sí. Venga, la primera vez. Venga, R2. Llega el indicador. Mientras lo haces estarás bajando los guardias. Así que ten cuidado. Ah, vale. Vamos a tirar a la bestia. Carrera secundaria. No sé qué trofeo es ese. Vale, saltamos para allá. Vale. La B me parece poco, ¿no es verdad? No lo sé. Puntos de estilo. Vamos a mirar, a ver si... Ahí arriba hay algo. Vale, ahí arriba hay algo. Pero la pregunta es... ¿Se puede subir? Sí, creo que sí. Creo que sí se puede subir. Hay una vida también. Sí, yo voy para arriba, eh. Que me da miedo meterme en un sitio... El cual no pueda volver hacia atrás. Vamos a mirar arriba primero. Y ahora avanzamos. Vale, fragmento de hama azul que te sube la vida. Vamos a correr por aquí. Si no, volvemos hacia atrás. Bueno, pues mira. Al final lo hemos hecho. Sin querer hemos encontrado el camino correcto. Casi a la primera. Vale, otra cría. Ya tenemos dos. Muchas crías estamos uniendo. No sé. Vale, volvemos a la principal. Y... Y nos vamos. Yo quiero cogerlo. Ahora sí. Vale, eso listo. Por ahí ya parece que ni nada. Vale. 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 Wow, que bueno, tío Me encanta, me encanta ese Vale, este fuera A tu casa Tiene que haber más, eh Ahí hay algo rojo Como subo ahí, compañero Oh, ¿por qué se cae para aquel lado? Joder, ahí vamos a tener que entrar Vamos a tener que poder pasar Por ese lado Vale, ahí está eso Aquí hay otro, no Aquí utilizamos la cría Pero vamos a mirar por detrás Vale, por aquí detrás está lo que hemos visto antes Habrá cositas Vale Vale, seguimos adelante Aquí hay muchas cositas pequeñas Se cogen No sé si estamos yendo a la zona adecuada No sé si estamos yendo a la zona adecuada o no Me da a mí que nos vamos para atrás Vamos para atrás Me da a mí que nos estamos adelantando Estoy cogiendo por la zona directa Y no quiero Primero se mira Ahí está Vamos a correr eso primero Ahí hay otro camino Creo Hay muchos caminos Hay muchos caminos Aunque solo uno lleve Digamos Al bueno Al final Pero ahí Está complicado Vamos a ver si subimos por ahí Vale, una gema azul No creo que sea ahí tan direccional Ese sentido Vamos a mirar por arriba Si hubiera algo Vale No sé tío No sé si es aquí o no Ay mierda La misión estaba arriba Tanto pedir la misión Y la misión Estaba arriba Tanto pedir la misión Y la misión estaba arriba Así que vámonos para arriba de nuevo Y vamos a hacer esa primera misión Con este personaje Venga Vamos a hacerla Consigue todas las hemas rojas Mierda Vamos a verlo A ver que nos sorprende ¡Ey Fadi loco! Muchísimas gracias Por ese arteazo Un momentillo Que ahora Os doy la bienvenida Como se merece Que estamos aquí Concentrados En una misión Secundaria Que lleva tiempo Una buena polla Por favor Ahí está Para Creo que me he dejado Una atrás ¿No? No me he dejado ninguna Dime que llegas GG Bienvenido a todos Los que venís de parte del señor Bienvenido a todos Los que venís de parte del señor Zali ¿Qué tal tío? ¿Cómo has estado? Ah, Grandes Autos ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el directo? Exclamación sorteo Para los que venís Tenemos un juego A elegir ¿Vale? A elegir Por el que queráis Por el ganador ¿Vale? Se sorteará el día 24 creo que es ¿Vale? Y nada Estamos aquí Con el nuevo Devil May Cry 5 Que la historia es La leche Uy Monidragona Me suena muchísimo Me suena muchísimo Hemos cuadrado en algún directo Seguro Ahora te saldrá Te saldrá La licencia para manquear Monidragona Muchísimas gracias Por ese pedazo de follow String element de nada Muchísimas gracias No dudéis en participar Exclamación Sorteo Y también tenemos Un sorteito para sub En el cual sorteamos Un En el cual sorteamos Un periférico Si llegamos al igual De 50 Un Corsair O un Razer A elegir entre 6 Que tenemos ahí En una lista Ahí si hacéis eso Bienvenida Monid Muchísimas gracias Por ese Ahora si Tienen la licencia Para manquear Muchísimas gracias Por ese pedazo De follow Se agradece E imagino Que viene usted De parte del señor Fally Aquí es Bienvenida Bienvenidísima Ahora estamos aquí Con Estamos jugando Con Se puede elegir Por lo visto Tres personajes Y ahora mismo Estamos con un personaje Que no hace nada Bueno Él no Lo hacen Sus esbirros Que son O sus aliados Que son Un cuervo Que habla Y un tigre Que es la leche Y el bicharraco Ese gigante Hombre El señor Rompe Joder Que tal Tío Inclamación Sorteo Rompe Por si usted No está participando En dicho sorteito Tenemos otro sorteito Para sub también Ahí está Pónselo por ahí Cuando puedas Sorteo en motes Para llegar a los 50 A los 50 Slop de motes Para que lo sepáis Y lo tengáis en cuenta Un periférico Razer O Corside A la elección Compañero Podéis Dar un poquito De más vida Y más caña ¿Qué tal? Rompe ¿Cómo estás De la operación Y eso, tío? Me dan buenas manos Las buenas manos Las que Las que Vienen de tu parte, tío Esas son las buenas manos Las que vienen de tu parte Señor Fally, tío Muchas gracias por las palabras, tío Y por dejarme aquí A los tuyos, loco Me alegro, tío De que vaya De que vaya mejorcito Y que vaya Poco a poco, tío Nunca he sabido De que es la operación Pero me alegro De que esté Mejorcito Y de que vayas bien, tío Ese Virgil Supuestamente Sí Se llama V V de Vendetta V de Devil May Cry ¿Qué tal, Moni? ¿Dónde nos hemos podido ver? En algún canal Que frecuentes Me suena muchísimo No sé Me suena muchísimo tu nombre Y no sé de qué canal Y Rompe Me suena de sobra Guau, qué bueno, tío Brutal, tío Es uno nuevo Es uno nuevo Es uno nuevo Que viene solo Bueno, que viene Supuestamente Para este Devil May Cry Porque están intentando Rescatar A A Dante ¿Vale? Que se ha quedado peleando Con un Con un demonio Con el demonio infinito El demonio máximo Tal Que Que le ha quitado un brazo No sé qué, tío Sí, sí, sí Sí, de brazos Sí, señor Del señor de Razor Que además le tengo aquí El hojazo Me tiene el hojazo puesto Y sí Es de Razor Seguro Uff Qué locura, tío Lo ideal de esto Sería conseguir Todas las habilidades Por si hubiera algún tipo De trofeo Pero Va a ser imposible Va a haber que darle 14 vueltas, tío Es que no Es que Es que Es que Es que Es un A ver De repente Rompe, tío De repente Rompe Creo que incluso Moni te he visto Te vi el otro día Por el canal de Millahanel Puede ser de eso también Que me suene Sí, señor Puede ser de eso Sí, sí, sí Que estamos casi En el mismo círculo De Saffael Millahanel Y tal A ver Te cuento Rompe Hemos aparecido en el juego ¿Vale? Y de repente Hemos visto Como Como el otro personaje ¿Vale? Nero Se llama Tenía un muñón ¿Vale? Un brazo cortado Y estaba este también Y había un tercer personaje ¿Vale? Y de repente Aparece Dante Y dice No me moleste estar Se transforma en un demonio Y empieza a liar la parda ¿No? Pero de repente Se bloquea Y Lo echa Porque es demasiado fuerte Entonces supuestamente Estamos Entrenando Poniéndonos fuertes Para ir a A combatir A matar al diablo Al diablo malo Y Y rescatar Supuestamente a Dante Que pensamos Porque rompió la espada Pensamos que se ha quedado Allí con el diablo malo Ahora ponen El opalanda style Vale Lo bueno de esto Es que yo me voy Un poquito para atrás Y no ataco ¿Sabes? Atacan ellos Mil compañeros No hacen mucho Pero vale A ver si cargo la ulti Para que la veas Está rotísima Ese es Esa es la ulti Está rotísima ¿Por qué narices? Ahora Vale Vamos a ver ahora Hay que Primero hay que eliminar A estos tres De abajo Compañero Quiero que ataques A los de abajo No quiero No quiero que ataques Al grande Tío Quiero que ataques Al de abajo Vale Hay que eliminar A los tres Pequeñitos Eso Vale Que ahora Hemos invocado a ese Vale Ya está Eliminamos a este Y al otro Y ahora Aparece el bicharraco Y ahora es cuando hay que Reventarlo Realmente es cuando Realmente es cuando Deberíamos haber utilizado Cuando deberíamos haber Utilizado la bestia Era ahora Creo yo Hubiera sido más aceptado La verdad Ok Y si No mira La historia La verdad Que no está nada mal Tiene muy buena Tiene buena pinta No se sale Se sale un poco Creo que no se sale un poco De la línea La he metido Ciertas cosas Como parece que tiene Cop Aunque ahora mismo Todavía no entendemos El significado Del cooperativo Del juego Pero si tiene modo Cop Así que ahora mismo Un poco La expectativa De ver Que es lo que está Ocurriendo ¿Por qué no? Ataca a este Hay que atacar Al último Compañero A ese No me va a decir ¿Por qué me va a matar loco? Y ahora ya Sí Ahora ya sí Se tiene que acabar Pumba Es como un camino De fortalecimiento En la ciudad Hasta que supuestamente Podamos rescatar a Dante Pero La historia ahora mismo Es una locura Es una locura No sé hasta qué punto Voy a poder fortalecer O yo tengo que elegir A cuál le yo fortalecer Porque puedo elegir Entre tres En algunos niveles Obligatorios Coger algunos Pero hay niveles Que te da elegir Entre los tres Entonces intuyo Que tengo que guardarme Piedras rojas Para mi mejor personaje O para el personaje Que a mí me guste Aunque también te digo Que creo que el último Personaje Sería obligatorio Que lo jugáramos Con Nero Con el anterior Pues este Supuestamente es V Ha empezado la historia Con Ha empezado la historia Los tres V Eh Nero Que ha sido El que he jugado Aquí para atrás Y otro más Pues V Y el otro Eh No sé No sé No me acuerdo el nombre Exactamente ahora La verdad Vale Se terminó esta misión Porque siempre Se queda ahí bloqueado Gracias Yoto Por dejarme ahí A los asos Tío Todavía no he conseguido Ahora sí Te iba a decir Todavía no he conseguido Una misión a la S Ya sí Menos mal Ah sí Al principio también la conseguí Sí señor Estilazo Pero si no Pero si no he visto nada ¿Cómo te voy a votar tío? Es que no entiendo No entiendo la finalidad De votar algo Que no entiendo La verdad ¿Qué tal está Yoto tío? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No entiendo por qué Eso de De No entiendo por qué No entiendo por qué Efectivamente Morrison si sale ¿Vale? Envió una carta como tal ¿Vale? No entiendo por qué ¿Todo bien? Vale, seguimos con V, es obligatorio seguir con V. O eso creo, o eso parece, que nos han obligado a seguir con este, con V. Estamos tardando un poquito más. Vale, oh, doble S, joder, que bueno, coño, mejorando el estilo, sí señor. Triple S, what the fuck? Buah! GG, que bueno, tío. Una triple S, brutal. Y trofeazo ahí, del bueno. Muy bueno, esa triple S, tío. Muy buena, sí señor. Me ha gustado. Somos mis existables, sí, sí, sí. Siempre, siempre han servido esas cosillas. Ahí tenemos eso, unos para atrás. A ver, por delante no se ha abierto nada. Ahí arriba, no. Venga, vámonos. Una bestia parda. Vale, ya trae cosas. Ahí, hay una manera de subir. Tengo que poder subir ahí arriba, tío. No sé por qué no me deja. Será por aquí detrás. Vale, es que soy un cabezón. Y siempre me quiero anticipar a los hechos. Siempre me quiero anticipar, tío. A todo. Vale, aquí. 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 Vale, que grande, tío. Soy un tarugazo. Vamos a ver si conseguimos otra triple S. A ver si somos capaces de conseguir una triple S otra vez. Rompepiernas. Tío. Tío. Sticker still. vale, que buena listo, doble S que no está nada mal tampoco me vale también aquí ni nada vamos a mirar aquí y si hiciera falta mirar más atrás pero vamos a mirar primero delante que locura vale, atrás hay algo parece que sí, ¿no? sí vale, que bueno estamos encontrando bastantes bastantes fragmentos de gemas azules y subimos la vitalidad ahora mismo por ahora nos está haciendo mucha falta esa vitalidad pero nos viene genial yo no sé si hay algo vamos a mirar primero hacia delante y si no no de primera vez haber mirado atrás ah, que mal vamos a mirar primero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! A lo pressing card, ¿sabes? Se ha tirado ahí a lo loco Vale Vale Perfecto eso No, quizá había que volver atrás Si os iba al lateral Vamos primero atrás Hay que coger por ahí Pero Yo no voy a coger por ahí Aquí hay una señal Que hay una marca Que hay que coger Ahí arriba Ya lo he visto Vamos a cogerla primero No vaya a ser que metamos la pata Aquí, ¿no? Pues arriba Aquí Ahí estamos Tenemos una misión ya Otra misión Elimina todos los demonios Y recibe ningún golpe Uff Pues quizá no dentro de muchos Ronak, tío Quizá dentro de Media grita O por ahí No lo sé No lo sé vale, no, 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 no me doy ahora no, 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 vale, perfecta, completada no sé si tiene que haber una por misión quizás, eh a lo mejor me habré salta alguna quizás, no estoy seguro vale, superada, seguimos cargas, compañero, ahí está, vale un momento, a ver que has comprado lo que es pero no, es que no, no quiero mirar aquí pero ya estás en casa, tío voy a mirar aquí detrás, que creo que tiene que haber algo no sé si es un camino, digamos, adicional a ese sí, era lo mejor como otro camino a elegir uno de los dos que hubiera llevado igual al resultado no, 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 no ahora te cuento algo, eh no se puede jugar esta noche todavía salvo que yo lo, salvo algo raro pero creo que esta noche todavía no se puede jugar, eh uff, tiene mala pinta este bicharaco pero loco, ¿por qué lleva esos zapatos, esa chancla, tío? que cutre, loco, el bicharero de otro rollo espusa reina vale voy a coger esto también vale eso desbloqueado por ahí no hemos venido, hemos venido por el lateral, ¿no? coge todo eso por ahí arriba nada venga, para atrás vale vale oh, que bueno eh what ahora sí sí, no me jodas pero vale, vale pues de puta madre, tío pensaba que no estaba puta madre, tío pero en directo también, tío ahí arriba hay que ir hay que ir arriba primero vamos a mirar primero arriba antes de meternos abajo sí, sí al agujero vamos a echar un vistazo pero primero vamos a mirar aquí, compañero se cae yo para abajo y los caminos no, no puede ser no, ahí no no, nada, para adelante no, vale, pues puta madre, tío venga, para adelante ahora empezarán a salir y yo tengo ya preparado a esto y ahí no, 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 no vale vale, no pero porque es tan duro, tío y porque se va porque se va tan pronto el inmortal mi compañero no, no entiendo no entiendo por qué se va tan rápido vale, otra S ni tan mal, eh ni tan mal que todas las partidas estén saliendo o que todos los combates estén saliendo a S y lo que no entiendo es por qué nos absorbe aún estando cerca por qué hay que acercarse o por qué hay que ir vale, ahí hay cosas pero aquí también hay vale 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 ahora podrá no, no, no no, aquí hay otro no, es S y ahí tiene que ser el camino ordenal S sigue peleando ahí vale este está roto vámonos ya al camino para arriba y ahora vendrá ya el el boss de la misión no creo yo que tarde mucho más porque llevamos ya un poquito bastante en esta misión vale nada para adelante let's go ¿por qué me da lecciones de conducción o de ubicación el el buitre ese compañero ahí hay cosas y aquí no hay nada no, no hay nada no voy a mejorar no voy a mejorar nada ahora mismo no quiero mejorar nada sé que podría haber llamado y sé que podría haber mejorado pero no voy a mejorar nada me dijo que dejara estar pero me tengo que aún no me concierne no me concierne no me concierne no me concierne Venga, tío, Ronak Igualmente, loco Que descanses, tío Y que disfrutes el fin de semana Viciándote a muerte, tío Con la bestia Ve escribiendo, ve escribiendo Sin problema, vamos ahí Ya veo, sé lo que eres No te preocupes No te dolerá Uh What? Este es igual que el otro Te hace parar un poco la velocidad Guau Guau, que buena Va Va No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No, no, no Va mucho bravísimo Va mucho bravísimo Vale GG Reventado y para casa Una de solo Bueno, será La de solo Será en el último En el último pinchazo Hay que buscar una espada Vale, una espada diabólica Todos esos trozos Que los vamos quitando Y los va cogiendo La chica de la furgoneta Al final servirán para algo Porque no es lógico Otra misión Completada Punto de ciudad Cuatro mil y pico AS Vale Misión cinco Muy bien Volvemos atrás Vale Ahora Volvemos de nuevo A Nero Joder Esto de que vayan Cambiando de personaje No me gusta nada Porque pierden La dinámica de ataque Y la dinámica de combate La verdad Así que no sé No sé Vamos a intentar Desbloquear 100% Un tipo de habilidad Vale A ver si nos tiran Un trofeo Tiene guante nuevo Tiene brazo nuevo Muy bien Gracias Tomboy Bastelar Vale Vamos a ver Que hacen Poder oculto potencial Puedes activarlo Desactivarlo Cuando quieras Vale Puede matar De un solo golpe Con una dinámica Buster Es increíble poder Convierte en algo Voy a comprar uno Por tener uno Por tener uno Vamos a equiparlo Vale Vamos a utilizar Ahora La mejora de habilidad Por ejemplo Este que tiene 72 Vamos a ver Si lo conseguimos Al 100% Y nos tiran Un trofeo Que no vamos a poder Ya te digo yo Que no vamos a llegar A tener todo el dinero Necesario Por 4000 No vamos a poder Así que no pasa nada Vamos a intentar Desbloquear Una de estas dos Y aquí vamos a Bloquear Este para poder Tener uno más Vale Así podemos equipar Un perforador 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 Gracias por ver el video